Hola, hola, espaltanos y espaltanitas, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Pues estamos en Mitopia, o Mitopia pa' mí, pa' mí Mitopia, pero pa' todo el resto del mundo es Mitopia. Bueno, sea como sea, ayer se quedó la cosita aquí, aquí se quedó la cosita que teníamos que saber qué estaba pasando, aunque ya sabemos qué está pasando, intuición femenina. Bueno, a ver... Vale, a ver... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, ja! ¡Parece el archimago! Adiós a la carita de la gente. Oye, pero no voy a aparecer, yo quería aparecer, ¿me entiendes? Que pa' ser yo la protagonista del juego, porque soy yo la protagonista del juego, pa' eso soy el archimago, estoy apareciendo muy poco. No sé cómo lo ves. Pues claro que no tengo respeto por nadie. ¡Mindundis! Que os voy a dar una paliza. Y suerte tenéis que solo os robé el rostro, os podía robar también el culo. ¡Oy, oy, oy! Venga, vamos a ver dónde están las caritas. ¡Oh! Vale. Venga. A ver, ¿dónde están las siguientes caritas? ¡Madre mía! ¡Ostris! ¿Todos están por ahí en el desierto ese? A ver, este na... Ese ya no puede escucharte. Escucharte puede. Bueno, ¿tiene orejas? No lo sé, ¿no? Se las habrá quitado el archimago, digo yo. Vale. Venga, es que tenemos que ir a la zona del desierto. ¡Le han robado la cara de incluso el genio! ¡Venga, hombre, a fregar al monte! Están todas las caras metidas ahí, ¿eh? ¿Me habré llevado la pasta? Espero que sí. Bueno, una cara la tenemos ahí. Venga. Pues vamos a ir a buscar la carita que ya está para acá. ¿Para acá? ¡Ostris! Vale, se han abierto nuevos caminos. Venga. Pero vamos a ir a buscar la cara que estaba por aquí. Y sí, ahí está el rey. No sé qué hace el rey ahí, la verdad. Jolín, es que va mal el ordenador como siempre. Yo no puedo con mi vida. ¡No puedo con mi vida! Estará por aquí, me imagino, ¿no? Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡El viaje continúa! Y estamos todos los espaldanos aquí juntos. ¿Qué pasa? ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. ¿Con qué soñaste? ¡Ostris! Ese sueño me gusta, ¿eh? Bueno, oye, hay que morir de algo. O sea, hay que morir de algo que se ha aplastado por dinero. Digo yo. Digo yo. No sé. Mejor eso que por otra cosa. Pues bueno, lo primero que voy a hacer, ¿vale? Que me están enrollando yo con estas cosas. Es disculparme con vosotros. Básicamente porque no me ha dado tiempo hoy por el trabajo y todo eso. No me ha dado tiempo a mirar YouTube. Entonces no he visto si me habéis dejado más códigos QR y tal. Lo haré luego, ¿vale? Entonces para el capi de mañana, si me habéis dejado más, pues ya os los enseñaré. ¿De acuerdo? Disculpadme, pero es que a veces es imposible. Oye, entre el trabajo y YouTube y todo eso. Nada, que no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. Bueno, bueno. Vamos allá. Venga, toma, toma. Oye, ¿es aventilado a dos? Sí, ¿no? Venga. Espartino y la pandi ganan. Claro que sí. Claro que sí, guapi. Claro que sí. Jolín, está a punto de subir de nivel. El científico. ¿Y científico? Hombre, digo yo. Habrá que cavar. Tú cava. Ala, perder vida. Pss, pss, pss. ¿Pero qué hacen los otros mirando? Pero ayudarle o algo. Madre mía. Vaya, vaya colega. A ver, ¿cuánta pasta has encontrado? ¿Por qué tela, eh? ¿Tanto para cien? Bueno, estoy pobre. O sea, que vale. Estoy pobre. Otra vez, como siempre. Venga. Oye, que me pisas. ¡Wow! La planta glotona. Hay que matarla. Pero no, matarla a lo otro. No, no, sí. Primera acción. Firme, animar. Venga. ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Oh, yeah! ¡Qué bueno! ¿Acción? Holgazanear. En fin, no puedo. No puedo con mi vida. No puedo con mi vida. Vale, bien. ¡Ah, ya tenemos 250! ¡Qué bien! Así subirá. ¡Yes! ¡Yes! Bien, nivelito. Ok, baby. Fórmula inestable. Mejunge mágico que causa mucho daño a todos los enemigos. ¡Fua! Pero le he cagado un mogollón, eh. Ya os lo digo. Le he cagado un mogollón. Porque no tengo ninguno que recupere vida. Eso es una cagada que no veas. Por Dios, que se caiga otro como ayer. ¿Quién va a ayudar? ¡Qué borde! Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. ¡Qué feo te han hecho! Normal, con la ropa que llevas, para no hacerte un feo. ¡Venga, a la posada! Jolín, sí que está lejos la cara, ¿no? Pensaba que estaría cerquita. Para encontrarla. ¡Ey, baby! Llega Dios con su poder divino. Y mejora el salero. ¡Neko, majo! Deja de ladrar, anda, guapo. Ni caso. Mi perro no me hace ni caso. Trescientos. Y me ha mejorado lo de punto de magia, porque no lo he visto, la verdad. Este perro aprovecha, ¿eh? Cuando estoy grabando para hacer el mal. A ver. ¡Uy, garritas para espaltino! En serio. Espaltino. Me estás decepcionando como gato. Yo no sé si oís a mi perro, la verdad. A ver. ¡Papeo! ¡Papeo! Hombre, ahí está a punto. Pero no lo sé. Venga, va. Porque está a punto. ¡Bien! Le ha gustado, le ha gustado, le ha gustado. Magia. Venga. Que también está ahí a un plisis. ¿Y no te gusta? Mira, entre eso y el perro, me están poniendo de los nervios. ¡Neko! ¡No! En serio, me está poniendo de los tiros el perro. Uy, se ha callado. ¿Para qué hablo? ¡Para qué hablo! A ver. ¿Qué dicen? Pues, hombre, eso está en lo suyo, ¿no? A nivel profesional. Lo tuyo ya no son bromas. Son de lo bueno. Es de lo bueno. Una carrerita. A ver quién gana. Pues a ver quién gana para luchar contra más bichos. ¡Wow! ¡Dios! Y encima los... Topo chungo, ¿sabes? O sea, son los peores del barrio. ¡Presumeante espaltino! Fórmula inestable. Toma, 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 toma. ¡Wow! ¡Qué brutalidad! Vamos a ver si podemos... ¿Te has quedado a gusto, perro? ¿Te has quedado a gusto? No sé si ha subido... Nada, no ha subido nada de vida. A ver, experiencia adicional. Pues mira, espaltino está a punto de subir. ¡Venga! A ver, a ver, a ver. ¡Cositas ricas! ¡Pazampar! Si es que nunca veis con el hambre. Nada más pensáis en comer, ¿eh? ¡Ah, mira! Se ha recuperado porque le ha dado la gana. Pues muy bien. Vale, sigamos. Estamos listos. A ver si encontramos la cara. Si somos libres como el viento. ¡Ey, baby! Aquí un careto para recuperar. ¡Oh! ¿What? ¿En serio? La cara está metida en... No me fastidies. En un cuadro. ¡Ostras! A ver. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Afilagarras. ¿Y esto qué es? Vale. Afilagarras. Tiki, tiki. Rirra, rirra, rirra. Toma. Pero... Zam... Métele mejor, métele mejor. ¡Ahí, ahí, ahí! Fuera la cobra. A ver... A ver... ¡Wow! ¡Yeah! Jolines. Venga. Rirra, rirra. Técnica... Vamos a hacer un puñetazo, felino. 75. Le ha metido una buena toña. Sí, señor. Así me gusta. Así me gusta. ¡Engatusamiento! ¿Eh? ¡Qué mala leche! ¡Wow! A ver, saleros. Ya no me queda más. ¡Jo! No me subió nada, ¿eh? A ver... Mmm... Vamos a hacer... Afilagarras. Venga. ¡Wow! Le ha... Le ha pegado, ¿eh? Le ha pegado, pero bien, ¿eh? ¡Wow! ¡Yes! Venga, Spaltino está listo para la acción. Puñetazo, felino. Jolines. Tiene un mogollón de vida, ¿eh? ¡Este otra vez está aquí! ¡Cómo no! ¡Wow! ¡Qué brutal! Eso, todos voy a comer plátanos. Mmm... 37, not bad. ¿Eh? 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 ¿Pero qué haces? Mmm... ¡Wow! 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 ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Hemos sufrido, eh! ¡Estoy a salvo! ¡Yupi! ¡Vale, bien! ¡Madre mía! ¡Hemos sufrido, hemos sufrido! ¡Ya ves! Devuelve la normalidad a un miembro de la pandilla. Automático. ¡Wow! ¡Wow! ¡450 puntacos! ¿A quién se los damos? ¡Venga, espaltino! ¡Jeje! ¡Nivel 8! Va a ser nuestro espaltinillo. Tiene que subir de nivel. ¡Venga! Nos han dado un montón de comiditas, ¿eh? ¡Torrica, torrica! ¡Vamos a la posada! Bueno, ya tenemos una cara, así que la vamos a llevar al pueblucho. Perfecto. A ver. Bueno. ¡No sé qué decir! ¡No sé qué decir! No sé si vamos de mal en peor, porque ya el que tenías era feo. Pero este también. ¡Ojo! ¡Ojo! Yo qué sé. Vamos a ponerlo así, de este color. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Un biberón! ¡Venga! ¡Un bibe! ¡Yupi! ¡Hombre, claro! ¡Un bibe! Para lo que hemos quedado. ¡Venga! ¡Tres plátanos! ¡Espaltino ha robado! ¡Qué bueno! ¡Espaltino siempre roba, eh! Al final. ¡Madre mía! ¡Soy son unos kinkis! ¡Soy son unos kinkis! ¡Qué fuerte! A ver. Esto sube. Vale. Cobra frita. Madre mía. Pero es que está a punto espaltino. Vamos a dárselo. ¡Wow! Le ha encantado al tío. Vale. Esto. Pues se lo vamos a dar. Que siempre te están matando. A ver si te gusta. Eh. Bueno. Subes un puntito por ahí. Defensa y velocidad. Veintidós. Veintidós. Venga. Está a punto. Oh, yes. ¡Hala! ¡Bien! Pensaba que no. Pero sí. Al final sí. Está a puntito. Ahí esos puntos extras. Bien. Chachi. Venga. A ver si le gusta. ¡Wow! Le ha encantado. Le ha encantado. Venga. Ya está. Estamos llenitos. Partimos. Aceptamos. Están todos ahí. Llenos, llenos. Y encima con todos los plátanos que han chorizado. Los kinkis. Oh, yes. Oh, yes. Venga. Vamos al pueblucho. Oh, baby. Venga. Vamos a decirle. Hola, ¿qué tal? Que te he devuelto la cara. Dame las gracias. Aquí. Oh, ¿a qué te pillo? ¿A qué te pillo? ¡Plaska! Oh, por fin tengo mi hermosa cara. Soy tan guapo y tan sexy. Pues dame cosas. Que molen. Porfa. Has conseguido la joya de... ¿Eso para qué será? Y además me ha dado 2.000, eh. Ojo, cuidado. 2.000 monedacas. Ojo, cuidado. Vale. Ahora tenemos que ir pues hacia la otra zona, digo yo, ¿no? Por ahí teníamos hacia la derecha una cara. Bien. Vamos a calmarnos. Claro que sí. Pues mira, son poderes que tengo yo. Eh... Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien las teorías. ¿Cómo es que te roben la cara? Pues mira, yo creo que es así. Ah, pues mira, lo sé porque me lo he inventado. Oh, ya. Venga, cactus. Vale, combate automático. Comenzamos. Venga. Toma. Esto es fácil. Esto es fácil. Esto es... Esto es... Ostris, son más duros de roer los... Los doraos. Hmm. Plisplas. Y miau. Miau. Ea, listo. Con el vive. Vaya tela. Vale, 46 puntitos. Ea, está por aquí cerquita. A poquito. Venga. Cucu. ¿Qué? ¿Ya estáis cansados? ¿Qué os pasa? Hombre, a ver. Estás en el desierto. Hace calor. ¿Qué has visto? Pues no lo sé. No te sientes que será un cactus. ¿Por qué siempre hacéis lo mismo? Cuidado con los pinchos. Si yo he dicho que no se sentase. Es que no me hace caso. A ver. Un tesoro. Jolines. Que quiero un tesoro. Uf. Topillos chungos. Venga. Plas. Que bueno, eh. El gato no está nada mal, eh. No está nada mal. Pero es que me hace falta aquí un curandero, eh. Pero no me perdáis el tiempo con esas chorradas, tío. Se me ha hecho un escaqueo. No. 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 No sé qué decirte. No sé qué decirte. Venga, ese tesoro tan guapo. Ese tesoro tan guapo. Ostras. ¿Hacia dónde vamos? Pues para arriba, como siempre. Va. Que la vida nos va a llegar hasta un tesoro. ¿Qué he dicho yo? ¿Qué he dicho yo? ¿Qué he dicho yo? Que íbamos a tener un tesoro. Si es que lo he dicho. Si es que lo he dicho. Venga. Continuamos. Venga, espaltino. Haz que las chatis corran. Uy, una posada. Ay, pues hemos llegado pronto. Venga. Que no me vaguéis. Que siempre estáis vagueando. A ver. Guantes de lana. Espaltino. Espaltino. No sé qué hacer contigo. Guantes de lana. Ay, señor. Ay, señores. Vale. Lanza cremosa. Este tridente mola. Madre mía. Parece una caca. No me fastidéis. Parece una caca. Que sí, que es una caca. Con pincho. Vaya tela. Vaya tela. A ver. Papeillo. ¿Qué les vamos a dar? Defensa y velocidad. Ahí está a punto de subir. Venga, venga. Todo guapo. Venga. Que está cerquita de subir. Otro poquito más. Pues te queda a ti. Tampoco. Si es unos tiquismiquis, eh. ¿No os gusta comer cactus? Yo no le veo el problema. La verdad. La verdad. No le veo el problema. A comer cactus. Está bien rico. Arma propia. ¿Sabes? Unos guantes de lana. En fin. Ahí está la siguiente cara, ¿no? Vamos a ver. Venga. Nos toca un nuevo enfrentamiento. ¿Qué? ¿El qué? ¿Alguien nos quiere comer? ¿Alguien le rugen las tripas? ¡Espaltino! ¡Madre mía! ¡Espaltino! Que hay que venir desayunado. Me ha hoy cagao. No digo nada y lo digo todo. Vale, a ver. La plantucha. Rirra, rirra. Toma. ¡Wow! Oh, yes. ¡Que se come espaltino! ¡Espaltino! ¡Dios! ¡Espaltino! 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 Que se te habían comido, colega. Que se te habían zampado. ¡Bien! Experiencia extra. A ver. ¿Quién está cerca de subir? De caníbal, ¿sabes? Poca broma. ¡Venga! ¡Jolines! Pero si acabamos de salir de una batalla. Y me van a esperar más batallas. Que injusto me parece. ¡40! ¡Wow! Toma. No está nada mal, ¿eh? El científico me mola, me mola. Venga. Si falta nada. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Venga, venga, venga. ¡Pim, pam! Hombre, tanto que me he chupado. Tampoco hay que exagerar. Pues que está nada. Un puntito. Está nada de subir. Venga. ¡Bien! Continuamos. ¿Qué nos espera? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Qué detallista! ¡Ay, este espaltino! Si es que le pones con chatis y él ya decide lo que tiene que hacer por la vida. Si es que no necesita más. A correr. Venga, que nos espera combate. ¡Wow! ¡Una cara secuestrada! ¡Oh! ¿Una pedazo cobra? ¿En serio tenemos que luchar contra una pedazo cobra? Venga, hombre. ¿Por qué? Vale. Pues vamos a hacer una fila garras. Rirras, rirras. Veintiséis. Poco, eh. Poco. ¡Ugh! ¡Toma! Si es que espaltino sí que es guay. Espaltino mola. Venga. Mira, está ahí espaltino. Rirras, rirras, rirras. Treinta y dos. ¡Mua! A ver, rirras. Mmm. Vamos allá. ¡Mua! 89. Not bad, baby. Not bad. Vale. Ha bajado la guardia. Treinta y tres. No está mal. Oye, ¿estás bien? ¿Te duele algo? Venga, afilagarras. Venga. ¡Salto cortante! ¡Por fin! Que no me hacéis salto cortante nunca. Pues como no lo puedo hacer, pues me va a tocar hacer ataque. Pero está a punto de morir. ¡Wow! Pero ¿cómo puede ser que haya hecho más daño? Porque está embobado todavía el enemigo. ¿Qué pasa? ¿Él le ha metido una toña? No veas pa'l gatete. No veas pa'l gatete de espaltino. 400. Ojete. Experiencia adicional. 200 puntos que se los vamos a dar espaltino. Porque está ahí on fire. ¡Venga, espaltinillo! ¿Y no aprendes ninguna habilidad? ¡Pss! 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 Venga. Más afinidad. ¡Oh! Conociéndose un poco más. Vale. Vale, vale. Sí, sí. Porque no te has comprado ningún traje hasta ahora. A ver si vienes con el traje. Bata de laboratorio. Oye, yo creo que has mejorado, ¿eh? Yo creo que vas a mejorar con esto. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Hombre, la bata de laboratorio no es por nada, pero debería ser blanca, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Lo voy a poner blanco. Es que, claro. Laboratorio, pues ya me cuentas. ¡Qué fea, eh! Las cosas de lunares. Mira que son feas las cosas de lunares. ¡Oh! Es que esto... Mira, esto va a juego con tu espada. Vamos a ver. Jolines, pero molaba mucho el otro tridente, ¿eh? ¡Bueh! Ahora estás a juego. Equipamos. Pero el otro molaba más, que era una caquita. Vale. Papeo, papeo, papeo. ¡Ostris! Vamos a hacer espartino, a ver si le gusta. ¡Eh! Ya sabía yo que te gustaría, colega. Si es que tenía buena pinta. Venga. Que estás ahí ya a punto de mejorar la velocidad. ¡Wow, baby! Y eso que no le gusta a nadie. Ni fu ni fa. Hombre, lo tienes ahí que estás ya a punto, ¿no? Ok, baby. Vale, partimos. Aceptamos. Sí, sí. Venga. Sí, hemos recuperado ya el careto. Espérate, ¿eh? Hemos recuperado el careto, todo guapo. A ver, ¿dónde está el careto? Uy, si es del matrimonio este que está todo el día a las greñas. Pues no le va a hacer gracia al tío. Toma, toma, toma. Venga. Pues no. Si ya lo sabes tú que no. ¿Para qué preguntas? ¿Otra joya? No sé para qué quiero las joyas. Todavía, todavía no lo sé. Ya lo descubriré. Madre mía. Aún quedan caretos, ¿eh? Aún quedan caretos. Nos queda... Nos queda ir al desierto. Lo suyo sería dejarlo justo para entrar. Lo dejaríamos ahí. Vamos a ver. Vamos a ver si se abre el camino. ¡Corre! Pues para arriba, como siempre. Qué feo es el traje de lunares, por Dios. Es muy feo. ¡Uf! Venga. Esto... Rápido, ¿eh? Esto tiene que ser rápido, ¿eh, partino? ¡Wow! ¡Yes! Venga. Si esto... Esto estaba... Esto estaba chupado. Mal es que no me dan mucha experiencia con ellos. Pero bueno. Ya os gustaría a vosotros ser un archimago. No digo nada y lo digo todo. Venga, a ver qué hay. 360. No está mal. Estoy otra vez pelada, ¿eh? Si es que vale todo carísimo. Lo suyo sería que me saliera un traje para espaltino todo guapo. Venga. ¿Nos vamos a quedar aquí a pasar la noche? ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Una estrella fugada! Toca tres veces. A ver, a ver. Tres veces. Con el lápiz, el deseo que quieras. ¡Dinero! ¡Tienes un traje! ¡Tienes un traje! ¡Tienes un traje! ¡Tienes un traje! Yo quiero dinero. ¡Oh, my goodness! A ver, a ver, a ver. Bueno, bueno. Oye. Una estrella fugaz, ¿sabes? Que nos ha dejado pasta. Vale. ¡Perfecto! Estamos felices Nos han dejado pasta Y por fin se hizo de día Ok, baby Oye, que me pisas No se han peleado todavía Estoy súper triste Nada más se dicen Estoy celoso Pero no hacen nada más Bien, esto les va a hacer mucha pupa Perfecto Venga, venga, venga Vale, no está mal, no está mal Venga, llegamos a la posada Oh, yes Una estrella fugaz, vaya tela Menos mal que no nos ha dado en toda la cara La estrella fugaz, ¿sabes? A ver, conociéndose más Vale, ocuparse A ver qué les pasa a estos dos ¿Qué te ha pasado? ¿Ronca, espaltino? ¿Grita, espaltino? ¿Qué haces, espaltino? No se lo cuentes a nadie Que era una cosa pervertida ¿Espaltino? ¿Tienes algo que decir? A ver, espaltino No puedo No puedo con mi vida Qué feo es No Es que es muy feo Venga, espaltino Te lo ponemos de este color Qué cosa más fea Por Dios Ay, la leche La leche ¿En serio? ¿Me viene escucharlo con un plátano? Qué paliza Bueno Esto ya es otra cosa Esta espada ya es otra cosa Esto ya mola más Venga, papeo Defensa y velocidad Hombre, espaltino está a punto ¿No le gusta a espaltino? Me da igual Ha subido A ver si le gusta ¿Qué te digo yo? ¿A quién le va a gustar eso? ¿Sabes? Un escorpión Pues mira Ni fun ni fa Dice, bueno Se puede comer En tiempos de guerra Yo no me comí en eso Qué asco Un escorpión No Mira, la ropa esta no me hable Sé que es feísima Le queda muy mal Es muy fea Vale, perfecto Pues lo vamos a dejar aquí Justo para Entrar en la pirámide Que ahí tenemos Varias caras Así que nada Continuaremos Mañana a partir de aquí A ver qué tal nos va Y a ver si vemos al archimago Que en serio Nadie me ve Nadie me quiere Bye bye Otri, otri espaldanos Pero qué hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver, que yo dejo que me suba vídeo Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo os lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah Wajaja Wajaja